Música Destaca la Universidad Autónoma de Aguascalientes las investigaciones que se han realizado en esta casa de estudios y que debido a su importancia y eficiencia han sido utilizadas no solo en la entidad, por ejemplo una investigación dentro del área de ingeniería civil enfocada al origen de las grietas. Es un algoritmo que con el apoyo de instrumental sofisticado lo que hace es hacer una especie de predicción de donde va a aflorar una falla geológica. Aquí en la universidad cada edificio que vamos a construir lo usamos, se usa en Aguascalientes quienes lo solicitan en México se ha usado en San Luis Potosí, en Querétaro. El rector Mario Andrade destaca que como este proyecto hay otros más que son aplicados en diversos países. Actualmente la institución cuenta con más de 150 investigadores que laboran dentro de diferentes áreas, 97 de ellos reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, situación que dicen ha beneficiado a la universidad. Nuestros investigadores al estar en el Sistema Nacional de Investigadores, ellos atraen recursos para ellos mismos y para la institución. Eso es lo bueno de que cada vez tengamos más investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Aparte está también el PROMEP que nos apoya a los maestros, no nada más es el gasto corriente, estamos al pendiente de que el CONACYT nos siga apoyando. Lo anterior lo dijo durante la inauguración del XVI Seminario de Investigación a desarrollarse durante los días 23, 24 y 25 de junio, evento en el que estuvo presente el director nacional del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, Eugenio Cetina. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas. ¡Gracias!